Música ¿Quieres caudiré con canimán y mor? Espera el telefónico de San Ramón Como a la media hora dejó la aflicción Se formó una gran cola y la llavada no entró Al oírsela por favor Dame tu voz, dame tu amor Al oírsela por favor Dame dos pases para el Fantasy One La 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 Música Cuando al fin conseguí comunicación Ya estaba de corbata y hasta carretón Escuché unos ruiditos luego un posadrón Y me contestó perrando que grandes ilusión Al oírsela por favor Dame tu voz, dame tu amor Al oírsela por favor Dame dos pases para el Fantasy One La 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 Gracias por ver el video